Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que me olvidara Y que dejaras la vida que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo tu soledad No puedo volver contigo tu soledad Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás No puedo volver contigo tu lujo de mi No puedo volver contigo tu soledad